Top 6 Reaparece Lucerito Mijares y asombra a sus seguidores al mostrarse con espectacular maquillaje. Hola, les comento que Lucerito Mijares a su corta edad ya es una celebridad, no solo por sus colaboraciones musicales con sus famosos padres Lucero y Mijares, o por su participación en el reciente concierto de ellos llamado Siempre Amigos, sino también porque en las últimas semanas ha impactado por lucir muy diferente, tal como pasó hace unos días cuando se dejó ver con espectacular maquillaje y hasta con pestañas postizas. Y fue a través de las redes sociales que comenzaron a circular una serie de imágenes, en las que Lucerito Mijares, de solo 16 años, aparece con sombras en los ojos, los cuales presumió perfectamente delineados y que resaltaron aún más con las pestañas postizas que llevaba, además de lucir un tono discreto de labial y rubor. Esta transformación física de Lucerito Mijares se volvió tendencia en redes sociales, consiguiendo miles de me gusta, además se viralizaron en varias cuentas de clubs de fans, donde le llovieron elogios y piropos de toda clase, e incluso destacaron que lucía irreconocible. La verdad, no es la primera vez que Lucerito Mijares impacta con su belleza o por su cambio físico. Recordemos que hace unos meses realizó un en vivo con su gran amigo Emiliano Gatica, donde comentó que en diversas ocasiones la han cuestionado si cambiaría su cabello, y confesó que lo que sí le gustaría es modificar sus ojos. Algo muy interesante es que, si bien sus padres se divorciaron, ellos viven como una verdadera familia. Prueba de ello es que, durante la entrevista para la revista Caras, Lucero reveló que ambos aún se tienen mucho cariño, pues mencionó que durante el tiempo que estuvieron casados, tuvieron un matrimonio precioso. Asimismo, la cantante agregó que era muy bonito que aún sean amigos, y confesó que aunque no estén casados, nada ha cambiado entre ellos, ya que ella aún lo admira como desde la primera vez. Sigo admirándolo profundamente, destacó la artista sobre su ahora ex marido Manuel Mijares. Hace unas semanas, ambos artistas dieron un concierto vía streaming junto a sus dos hijos, y causaron revuelo en redes sociales, pues escuchar las voces de ambos fue todo un deleite para sus seguidores. Por su parte, Manuel Mijares mencionó que siempre habían querido hacer un concierto juntos como regalo para todos sus fans, pero no se logró hasta hace apenas unos días. Asimismo, contó que fue una clase de experimento para ver cómo era cantar juntos de nuevo, y la respuesta del público fue increíble. Y bien, ¿cómo te gusta más Lucerito Mijares? ¿Con maquillaje o sin él? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.